Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en la puesta de largo un poco de este espacio comunitario, de este centro de día, para que se entienda más fácilmente en el lenguaje coloquial que tiene Intras aquí en Burgos. La verdad es que es un concepto nuevo. Aprobábamos la semana pasada la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad que tenía varios objetivos. Uno de ellos, uno de los objetivos más importantes, aparte de dar tranquilidad a las familias, de que sus seres queridos, de que sus hijos, sobrinos, nietos, van a estar atendidos cuando ellos falten, con lo que ellos han decidido, era también el poner encima de la mesa, esa ley lo que pretendía también era poner encima de la mesa todas esas herramientas que facilitaran la integración con normalidad dentro de la comunidad. Y eso es uno de los objetivos que persigue este centro. Se trata de un centro donde las personas con discapacidad, y ahora nos lo contará Raúl, vienen a realizar diferentes tareas, diferentes actividades. Me parece que hoy han traído también las mascotas interactivas para actuar con ellos, pero es un espacio, es un centro abierto, también en este caso, a todas las personas del barrio, de manera que puedan venir, que puedan integrarse, que puedan realizar esas actividades, y que puedan realizarlas de una manera conjunta, de una manera coordinada. Ahora, uno de los papeles o una de las figuras más importantes que estaba en la ley y que se necesitan, y que desde la Junta de Castilla y León estamos apoyando, es la figura del asistente personal. Son más de 2.300 personas en Castilla y León, personas con discapacidad, personas dependientes, las que reciben ya el apoyo del asistente personal para poder realizar el día a día. Hemos duplicado en cuatro años esta figura y somos la comunidad, la segunda comunidad, que más asistentes personales tenemos, que más prestaciones de asistencia personal tenemos. Es una ayuda a estas personas para poder realizar su día a día, para poder ir al trabajo, para poder ir al parque, por ejemplo, si hablamos de menores, que también es una figura muy demandada por los menores, y es algo que queremos reforzar y que queremos seguir potenciando, porque ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo en una doble vertiente. Por un lado, facilita el día a día de estas personas para que puedan encontrar un empleo, pero también hay asistentes personales, que son personas que tienen discapacidad, que les ayuda a la empleabilidad de los mismos. Por eso, de la mano de intras, con las que llevamos mucho tiempo, trabajando mucho tiempo, avanzando en nuevas medidas, en nuevos proyectos, en proyectos pioneros, vamos a reforzar precisamente la formación que reciben las personas con discapacidad y la formación para que puedan ser asistentes personales. Eso es uno de los grandes objetivos que tenemos, eso es un desarrollo de la ley que hemos aprobado recientemente. el seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. Si queréis, Pablo os explica un poquito más lo que es el centro y luego Raúl nos cuenta.